Hola, hola mis hermanos Y bien, me enorgullece decir que ya devolvimos los tutoriales a este canal Denle un aplauso chicos Y bien, de seguro escuchaban mis videos de esta forma Y bien, a que no se esperaban un video mío más luego de Y bien, déjenme decirles que esos eran años oscuros Para mi canal Pero, ya resolví todo eso gracias a una configuración que le hice a mi micrófono Y de esto va el tutorial de hoy Para que ustedes aprendan como configurar su micrófono Para que se oiga fuerte y claro O tal vez claro, sin mencionarlo y fuerte Así que, allá vamos Y bien, lo que vamos a hacer ahora es Tratar de hacer que el micrófono se oiga fuerte y claro Tal como están escuchando ahora Bien, lo que vamos a hacer es Pero antes de mostrarles cómo se hace Dejenme mostrarles que Cambié mi fondo de pantalla desde la última vez que hice un tutorial con mi computadora Y no solo eso, también cambié el fondo de bloqueo de mi computadora Así que, sigamos Presionamos aquí donde dice buscar Presionamos aquí donde dice panel de control También pueden hacerlo con el botón de Windows Clic derecho y panel de control Pero, obviamente lo haré así Así que, sigamos Buscamos, obviamente, sonido Y presionamos literalmente Donde dice sonido En grabación Ponemos lo que dice Micrófono Array Bien Ponemos propiedades En opciones avanzadas Dejamos así Como está Si Su calidad de micrófono es limitada Ponemos DVD Pero si su micrófono es muy bueno Ponemos calidad de estudio Pero yo lo pongo en DVD Para que todo sea mejor En mejoras Le pueden poner Cancelación de eco acústico Pero le sonará mal Si Si Su caso es el mío Que tiene un micrófono malo O bueno Algo así En mejoras Ponemos Los ajustes En más 10 decibeles Aquí donde dice Amplificación de micrófono Y en volumen de micrófono Lo ponemos en 90 Y en escuchar Pondremos una prueba De Cómo se vería el micrófono Si Ponemos En práctica Estas Opciones Y bien Esto sería todo Le damos a aplicar A todo Y luego A aceptar Bueno Y también A aceptar aquí Y esto sería Todo Por ahora Y seguimos Con La Página De La cámara De mi computadora Así Y bien Y bien señores Esto sería Por así decirlo Todo Lo que tienen que saber Sobre mejorar La calidad De su micrófono Ya se los Demostré Una vez Así que Ustedes Con eso Han de Aprender Como mejorar La calidad De su micrófono Y que Se escuche Como lo dije Muchas veces Fuerte Y claro Eso sería Todo por hoy Si les gustó El video Denle un buen Like Y no olviden Suscribirse Y activar La campanita Que no resta Más Decirlo Es lo más Primordial Si no quieren Perderse En ninguno De mis videos Así que Esto sería Todo Que Dios Los bendiga Chao Hola amigo Si te gustó El video Dale like Aquí tengo Otros videos Por si Quieres Más Diversión Y no olvides Suscribirte Nos vemos